Debe ser el error que tu ex quiere cometer. Afrontémoslo así, es como tu ex te ve. Para tu ex, volver se convertiría en un grave error, algo que de ocurrir sería perjudicial para su vida. Por eso, un ex no quiere volver contigo. Si quisiera volver contigo, no te percibiría como un error. Así que técnicamente, está siendo un error para tu ex, el querer volver contigo. Por eso, debes convertirte en un error que no quiere cometer, a un error que quiere cometer. ¿Y cómo se logra eso? Es más fácil de lo que piensas, teniendo la mentalidad adecuada. Que es, que un ex no va a querer cometer un error que le imponga a los demás. Nadie quiere cometer errores que le imponen los demás. Porque lo primero que hará, es echarte la culpa. Pero todos cometen errores. Así que, lo que hay que hacer, es que tu ex piense, que es un error que quiere cometer. Da igual que tú sigas una estrategia, un plan. Tu ex no debe saber, que tú tienes la estrategia de que vuelva contigo. Tu ex debe tener, en todo momento, muy claro en su mente, de que vuelve contigo porque es lo que quiere. Porque es lo que le apetece en ese momento. Que si la cosa es cara contigo, es porque surge. No porque tú la estés provocando. Y eso le debe quedar clarísimo a tu ex. De tal modo que cuando cometa un error contigo, sentirá que lo ha cometido y él es el responsable. Y no se va a sentir mal, ni te va a echar a ti la culpa. Porque es algo que ha surgido. Es un error que ha querido cometer. Cuando lo cometan, forma de beso, o como sea. Tú no debes de presionar. No debes de decir, oye, ese error que tienes que estar cometiendo. No. No puedes decir eso a tu ex. No puedes querer volver intencionadamente. Lo que tienes que hacer, es que tu ex sienta que las cosas fluyen. Que comete el error de estar contigo avanzando. Pero que es un error que le gusta. Porque la cosa fluye y nadie se lo está poniendo cucharadas en la boca, ni obligándole. Que es una decisión que está tomando a un nivel personal por sí mismo. Porque está a gusto contigo. Todo aquello que hagas, que dé a entender, que estás intentando algo. Hará que diga, error, no quiero cometer ese error. Ya sé lo que es, no quiero cometerlo. Es muy distinto a que sienta que las cosas fluyan y que están sucediendo. Vamos a poner un ejemplo básico de lo que no debes hacer y de lo que sí. De lo que hace que tu ex te vea como un error que no se debe cometer, o un error que sí. ¿Qué error no se debe cometer? Pues el típico ex que está detrás molestando, intentando volver, intentando... Ah, es que quiero que vuelva, que vuelva, es que vuelva, es que tal... Hablando de la razón. Los típicos errores no funcionan porque tu ex sabe que no quiere estar contigo. No hace falta que se lo recuerdes. Lo que debes hacer es ir bajo el radar. Por ejemplo, ir conversando, escalando, y quizás al cabo de un mes o más, una quedada casual. Y casualmente, os lo pasáis súper bien y terminando un beso. Ese es el error que tu ex ha querido cometer. No va a querer cometer un error que le está molestando, que está detrás suyo, que le intenta recuperar. Pero sí que va a querer cometer un error con una persona, que serás tú, que está a gusto con él. Y que hace que las cosas, pues, simplemente van fluyendo y se van dando. Todo esto te lo enseño paso a paso en mi audio curso de cómo recuperar a tu ex. Que puedes encontrar en verdaderaseducción.com, en el apartado audio. Por tanto, debes convertirte en ese error que tu ex debe cometer. Y para convertirte en ese error, no debes de intentar volver con él. Más bien es que tu ex no sepa que estás queriendo volver, porque entonces no va a querer cometer ese error. Pero cuando te conviertas por flujo, es decir, porque está fluyendo entre ambos, en algo apetecible, va a pensar, bueno, no pasa nada, ¿no? Si quedo, no pasa nada si vuelvo a quedar, estoy a gusto, me siento bien, fluyo. Vale que me dije, no volveré a cometer este error, pero es que las cosas están fluyendo. Las cosas me gustan como van. Entonces es un error que yo quiero cometer. Y eso es en lo que te debes convertir. Tal como te enseñamos, como Coax, nos puedes contratar en verdaderaseducción.com, en el apartado Coax. No olvides suscribirte si te ha gustado y no olvides que ser el mejor no es una opción. Es una obligación.